Bueno, vamos a repasar las reglas de transposición, que eran cuatro. Si x más a es igual a b, x es igual a b menos a. Si x menos a es igual a b, x es igual a b más a. Ahora, si a por x es igual a b, b es igual a x partido a, digo, x es igual a b partido a, y si x partido a es igual a b, x es igual a b por a. Ya te dije que estas reglas no te las tienes que saber de memoria, tienes que saber de dónde salían precisamente para no tener que memorizarlas. ¿De dónde salen? De la única regla que hay que saber en todas las ecuaciones. Que si yo tengo un coche que es igual que otro coche, para que esto siga siendo cierto, es decir, para que sea cierto que son iguales, si a uno le pongo un alerón, al otro también le tengo que poner un alerón, y si no, no son iguales. Entonces, ¿qué me interesa hacer aquí? Porque el objetivo es despejar a, despejar quiere decir que quede sola, ¿qué me interesa hacer aquí? Para despejar a, pues precisamente, si aquí pone más a, pongo menos a. ¿Por qué? Porque a menos a es cero, y queda efectivamente que x es igual a b menos a. Esto no es una regla que sea porque sí, la razón es esta. Si x menos a es igual a b, lo que hago en los dos miembros es sumar a, porque menos a más a es cero, y queda x más cero, x. ¿De dónde sale que x es igual a b más a? Si a por x es igual a b, el objetivo es que se quede la x sola, así que lo que hago es dividir los dos miembros entre a. A entre a es 1 por xx, y queda efectivamente que x es b partido a. Y si x partido a es igual a b, si multiplico los dos miembros por a, a entre a es 1 por xx, y me queda que x es igual a a por b. Este es el principio que te va a servir para hacer ecuaciones el resto de tu vida. Una ecuación simple como 2x menos 3 igual a 9, se resuelve usando las reglas de transposición. Primero uso esta regla, que yo ya te digo que no usa reglas, yo lo que hago es que veo que sumo 3 en los dos miembros, menos 3 más 3 es cero, y me queda 2x, y aquí 9 más 3. Luego sumo, y luego uso la tercera regla de transposición, que dicen que es que el 2 pasa dividiendo, mentira. Yo divido los dos miembros entre 2, 2 entre 2 es 1, y 12 partido 2 es 6. Y luego de hacerla la compruebo. 2 por 6, 12 menos 3, 9. Efectivamente está bien hecha la ecuación. Tomás, tienes que estar perfectamente concentrado y atento a todo lo que te digo. No tienes que coger nada ni moverte para nada. Lo único que hay en tu vida ahora mismo es esto. Y no hay nada más. ¿Vale? Igual que cuando estás jugando al fútbol no te pones a pensar en las ecuaciones, espero que cuando estás haciendo ecuaciones no te pongas a pensar en ninguna otra cosa. Nada más. Lo único que hay es esto. Focus. cuando hay más de tres miembros todos los términos que tengan X se quedan a la izquierda del igual, este ya está a la izquierda del igual X pasa, restando y queda 4X menos X igual a 8, el menos 6 que está a la izquierda pasa a la derecha 4X menos X es 3X y 8 más 6 es 14 y ahora el 3 que está multiplicando pasa dividiendo y queda que X es 14 partido 3 ¿Tiene que dar un número entero? No no tiene que dar un número entero no hay ninguna regla en el mundo que diga que todas las ecuaciones tienen que dar un número entero cada una dará lo que tenga que dar más de aquí para adelante siempre es lo mismo it's always the same siempre lo mismo siempre lo mismo una vez aprendido lo único que hay que hacer es estar concentrado y dar un paso cada vez porque si intentas dar dos pasos a la vez ¿qué te pasa? que te caes intenta dar dos pasos a la vez yo no puedo ¿tú puedes? yo no puedo los términos que tienen X en el primer miembro se quedan 2X menos 4X y los que estén en el segundo miembro que tienen X pasan cambiando el signo menos 3X más X y luego este que está restando pasa sumando ahora yo lo hago así ordeno 2X más X menos 4X menos 3X 2X más X 3X menos 4X menos 3X menos 7X y de aquí sale que menos 4X es 9 y X es igual a 9 partido menos 4 que yo prefiero poner como menos 9 partido 4 todos son iguales si se hacen unos se hacen los demás no hay más todos son iguales 4X y menos 2X se quedan en el primer miembro 3X pasa restando y menos X pasa sumando menos 6 y más 1 se quedan iguales y menos 4 que cambia de miembro pasa más 4 y más 9 cambia de miembro menos 9 ojo aquí queda 0X igual a menos 10 esto no tiene solución lo he puesto y he dado la casualidad que sale esto queda que 0 es igual a menos 10 como esto es imposible esta ecuación no tiene solución ¿qué te parece? ¿increíble? no hay cosas que no tienen solución y no te quiero mirar no 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 no